El año pasado, cuando realizamos un ciclo de programas dedicados a la cocina popular chilena. En uno de estos programas entrevistamos a la señora Leontina, o Leodina es el nombre, Leodina Muñoz, dueña de una picada ubicada en la localidad de Lirquén. Durante la conversación que tuvimos con la señora Leodina, ella sorpresivamente nos planteó su problema. ¿Y no se ha vuelto a casar? No. ¿Por qué razón? Bueno, porque me dediqué a criar a mis hijas, que me quedaron tres niñas. ¿Y cómo me dijeron que había mandado incluso un aviso al Cásese si puede? ¿Ves que me contaron eso? ¿Mandó uno? Sí, sí, mandé el aviso. ¿A la tercera, no? Sí, a la tercera. ¿Y cómo le fue? Mal, porque no tuve respuesta. ¿Pero usted nunca puso que era dueña de un restaurante? No, no, ahí sí. Ah, pero entonces, ¿cómo? ¿Había que ayudarse un poco? ¿Piensa mandar otra cartita? Podría ser importante, porque yo llevo tantos años tomando el timón de mi nave y encontrar a alguien que le entregara el timón para que siguiera navegando él. Leo llevaba 13 años viuda y ya sus hijos estaban grandes. Por eso decide escribir un aviso para buscar un novio. Pero no tuvo respuesta. Don Francisco, sorprendido con su historia y su simpatía, le dio la oportunidad para decir por Sábados Gigantes dónde le debían escribir los interesados. Un año después regresó al programa. ¿Cómo le habrá ido esta vez? Señora Leo, ¿qué pasó con la entrevista? Don Francisco, yo tuve mucha acogida. ¿Ah, tuvo mucha acogida? No, sí. Ya verá usted que me llegaron cualquier cantidad de cartas, las cuales traje unas pocas al canal para que usted pueda ver que Sábado Gigante penetra aquí. ¡Ay! Bueno, eso no sabíamos porque no habíamos hecho nunca esta experiencia de dar la dirección de una persona. Querida Leo, voy a leer alguna. Querida Leo, espero que al recibo de esta se encuentre bien de salud y tan hermosa y encantadora como cuando la vi por televisión. Dice aquí, Dulce Leo, quiero que me digas lo que te causó mi persona. Ah, no, este ya fue alguien que la conoció a usted aquí, ¿eh? Sí, después me escribió él para darme la respuesta y me fue a ver al local. Incluso le puso hasta un dibujo de una flor para que él sepa que la carta es de él, ¿ah? ¿Se fija ahí? Sí. Con una carta ahí, ya. ¿Este parece que es uno de los candidatos? Ah, no. Ese no lo íbamos a mostrar, no, no. Aquí tengo otra carta. Dice, oye, son largas las cartas. ¿Qué cosas le ponen, le dicen más o menos, señora Leo, a usted? Más o menos, ¿qué dicen las cartas? Me ofrecen matrimonio. Ah, ¿le ofrecen matrimonio? Sí. Le escribo estas en la incertidumbre si va a llegar o no a sus manos, ya que la dirección y nombre a quien la dirijo esta carta están inconclusas. De todas maneras, confío que llegue. Señora Leo, el sábado 6, viendo el programa de televisión de Don Francisco, sábado gigante, en la casa de mi hija, junto a mis nietas. O sea, no, este estaba muy viejo, estoy allá. Ahí te digo. Ah, eso también, eso está bonita. Leo, admirada capitana. Ay, 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 ay. Es de hombre escolida. Dice, Leo, durante 13 años he estado llevando el timón de su nave. Yo le dije a mis hijos, como busca un timonel, seré yo el que le escriba y seré el marino de su vida. Para el que gobierne la tormentosa vida en el mar de la soledad. Ay, ay, ay. Dice, 28 años que estoy anclado. Muy bien. Bueno. Pero me parece, si yo la leo, que hay una cosa más seria, ¿no? Este joven ya una cosa más seria, ¿no? ¿De dónde este caballero que le manda esta foto? De Canadá. ¿De Canadá? Sí, Don Francisco. Y esto ya se han escrito más veces, ¿no? Sí, él me está escribiendo y me ha llamado por teléfono. ¿Me ha llamado por teléfono? Sí, nos estamos comunicando. Incluso para mostrar el que se encontraba en la soledad del mar, mire la carta que le mandó Evo. Sí. ¿Cuándo la viene a ver? En octubre. En octubre. Ay, ay, ay. Y entonces, ¿pero ustedes ya han hablado de matrimonio, una cosa así? No, Don Francisco. ¿Ah? No, no hemos hablado de matrimonio. Aquí se ve lo helado que está el hombre. Que le vaya muy bien. Estoy muy agradecido que nos haya traído las cartas para que se diera la respuesta del programa. Si todo resulta y el hombre de Canadá viene, usted dentro de poco estará tejiendo cositas como esta.